Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir mezclando un buen castellano con algo de guaraní esto fue lo que ella dijo, chamigos, yo lo voy a repetir Apurate José, que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué Esta vuelta a las aguas me dan más miedo todo el bicherío la está anunciando como nunca fue ayer José, ya junté los críos y el atadito en el terrable Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el vatel se llevó unas ganchas y algunos trastos en el carrocuel Ya pasó la bulugia y caminaba a Ciel, orillando el pueblo por el tapé Apurate digo, que llega el río y no sé por qué El silencio aturde asustándome, nunca fue tan triste el atardecer La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños Hey Chubé, ay cómo sufre la gente pobre Calamidades manteles suelen pasar al pueblo Ayer José Te acordás la otra vez, los que no pudieron alcanzar el camino Alcanzar el camino, nadie más los vio La Evarista Luján, la de los de Ríos, se quedó solita esperando a López En el rancho allá y no se supo más Cada viernes santo suelo rezarle el Rosario Angán Apurate digo, fíjate bien, el Jacinto Hugo me pasó también Fue de lo del chino para buscarle a la guayna a ver Que a donde la ha dado el oscuro mío, que a mi virgencita la dejíte a ti Le pedí con rezos, que nos ayude para salir Hay que ir costeando el camino así Apurate digo, añámeme Sin seguir, añádme Añadme Fue de lo del chino Se enterran-de Harapan Arre archae